... José Mario Lazábal, uno de los más grandes golfistas españoles... ...ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Entre sus logros figuran dos máster de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup... ...en cuya competición y como capitán del equipo europeo... ...condujo al equipo a una memorable victoria tras una remontada épica. ¿Qué supone haber sido galardonado con un premio como el Príncipe de Asturias... ...que han recibido grandes astros del deporte y en su caso tan solo dos golfistas... ...Severiano Ballesteros y ahora usted? Me llena de orgullo, me llena de satisfacción y también es una responsabilidad... ...si es verdad que seguir los pasos de Severiano por ejemplo en ese sentido... ...pues es muy especial, es único de alguna manera... ...que no se te otorga solamente por tus logros deportivos en este caso... ...sino que hay otros valores que cuentan, que son importantes... ...y a los que le han dado mucha importancia. Podemos decir que gran parte del éxito contraído para recibir el Príncipe de Asturias... ...radica en el triunfo del equipo europeo en la Copa Ryder de 2012. ¿Qué pasó aquel 30 de septiembre para que se produjera este histórico triunfo? Bueno, las cosas que ocurrieron dentro de lo que es el equipo, ¿no? El trato con los jugadores, el intentar sacar lo mejor de cada uno... ...el hacerles creer que todavía no se había acabado... ...que todavía podíamos darle la vuelta al marcador ese domingo... ...el convencer a los jugadores de que tenían que salir al campo agresivos... ...a por todas, sin miedo... ...todas esas cosas se conjugaron de tal manera que conseguimos ganar el torneo. ¿Qué parte de responsabilidad tiene Severiano Ballesteros... ...en este éxito del equipo europeo en la Copa Ryder de 2012? Parte del triunfo no cabe duda que fue gracias a él. Cuando hice los preparativos para el equipo me preocupé mucho... ...de tener la imagen y el recuerdo de Severiano presentes, ¿no? Y por eso el domingo, por ejemplo, íbamos de azul marino y blanco... ...que eran los colores preferidos de Severiano el domingo... ...y además de eso bordamos en las camisas y en los jerseys... ...la imagen de Severiano, el año que nació y el año que nos dejó, ¿no? Algunos jugadores como Justin Rose, por ejemplo, me dijeron que... ...jugando el último día del domingo, cuando las cosas iban apretadas... ...hubo algún momento que durante el recorrido se miraron la manga... ...eron la imagen de Severiano y eso les motivó y les dio fuerzas para seguir luchando. Usted tiene una relación muy especial con este torneo. ¿Cabe la posibilidad de verle trabajando junto a Paul McKinley... ...en la próxima edición de la Ryder? La Ryder Cup, como tú muy bien has dicho, es un torneo que lo llevo muy cerca en el corazón. Si Paul McKinley me ofrece la posibilidad de ser vicecapitán... ...o de ayudarle de alguna manera con el equipo, pues no cabe duda que me sentaré con él y lo hablaremos. No voy a decir que va a ser un sí seguro o un no seguro, pero sí, me lo pensaré. Vemos que muchos jugadores están apostando por el circuito de la PGA en detrimento del circuito europeo. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se puede dar la vuelta a esta situación? Yo creo que eso viene dado por la situación económica que estamos viviendo en Europa en general, en todos los ámbitos. Es más difícil conseguir patrocinadores y en ese sentido Estados Unidos está en una situación mucho mejor. Pero yo estoy convencido que aunque todos esos jugadores, si es verdad, que se han unido a las filas del PGA americano... ...van a seguir viniendo a Europa y van a seguir compitiendo en Europa y eso no lo van a dejar. ¿Qué opina de esta polémica surgida en torno al tamaño del PGA? Yo creo que hay ciertas cosas que hay que mantenerlas como son. El deporte del golf tiene unas características. En teoría, cuando esto se originó, solamente las dos manos eran la única parte del cuerpo que podía estar en contacto con el palo. Durante muchos años ha habido cierta permisividad, si me lo permites, en ese sentido. Y yo creo que está bien. Yo lo que no veo lógico, por ejemplo, es que un niño de 13, 14 o 15 años esté pateando con un pate escoba, por ejemplo. ¿Quién es el mejor golfista de la historia? Yo creo que hay que coger épocas. Yo creo que la época de Arnold Palmer y Jack Nicklaus fue la que fue. Yo creo que Tom Watson también tiene mucho que decir ahí. Y en la época moderna, Tiger Woods no cabe duda que ha sido el número uno y que sigue siendo el número uno. Los tiempos son diferentes, los campos son diferentes, los materiales son diferentes. Y no sería justo elegir a un jugador en particular. Si nos atenemos al palmarés, Jack Nicklaus es el que más grandes tiene. ¿Va a lograr superarlo Tiger Woods? Cuando la gente decía que Tiger ya no volvería a ser el mismo, yo siempre me he mantenido fiel a lo que me dice mi instinto. Cuando yo he jugado con él, Tiger es verdad que físicamente es un atleta, es un portento, pero su mayor fuerza está en su cabeza, en su mente. Y eso no ha cambiado. Y yo por eso siempre he dicho que Tiger volverá a ganar grandes. No sé si los cuatro o cinco que necesita para superarle, pero estoy convencido que va a estar muy cerca. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para volver a ver a un golfista español ganar un grande? No es fácil, no es fácil. Sí es verdad que hemos vivido años muy buenos, años dorados. También creo que tenemos en la figura de Sergio un jugador con el potencial suficiente y con las características suficientes para ganar un grande. Estoy convencido que antes o después lo hará. Todavía tiene muchos años por delante. Y en estos momentos esta es nuestra mejor baza. Cuando no acompañan los resultados, se tiene cierta dificultad para conservar la tarjeta en el circuito, ¿uno piensa en la retirada? Como todo en la vida, las cosas empiezan y terminan. Y en ese sentido yo soy consciente de que estoy más cerca de mi final. Pero bueno, he pasado por cosas duras en la vida y eso me ha ayudado a ser fuerte también. En ese sentido veo las cosas con perspectiva y lo único que puedo hacer en estos momentos es trabajar duro para mantenerme ahí arriba y ese es mi objetivo. ¿Qué queda después del golf? ¿Reconvertirse en comentarista deportivo en la televisión? ¿Diseñar campos de golf? No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Obviamente el diseño de campos de golf me gusta, me atrae. Pero hay otras cosas, hay gente joven que empieza a jugar este deporte, yo tengo experiencia y conocimientos que les podrían ayudar. Nunca se sabe crear una escuela, hay posibilidades, no solamente las de comentarista, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Un verdadero placer, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.